Las calles ahora de la Ciudad de México, Geats y Valdés nos tiene el reporte. ¿Qué tal Andrea? Buenos días, así es, ya recorriendo las calles de la ciudad y de la priferia. Nos encontramos aquí en la autopista México-Puebla, esto en el kilómetro 22 más 500, en donde se registra pues un percance vial entre tres vehículos. Como puedes observar en las imágenes de mi compañero Rafael López, pues se trata de uno que es de transporte público, un vehículo también particular y una pipa de gas. Esto ocurrió ya en este punto, es Chalco, Estado de México, en dirección hacia la Ciudad de México y en carriles laterales. Afortunadamente, sin lesionados graves, ya en este momento pues ha llegado una grúa que va a orillar los vehículos, esto pues porque sí se ha registrado un ligero rezago en la circulación en dirección hacia la Ciudad de México, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta ya personal de la Guardia Nacional y también de servicios de emergencia. El reporte que tenemos, Andrea. Jadzi, muchísimas gracias por tu reporte, seguimos por supuesto muy pendientes.